Para los amigos de Youtube, acá tenemos un papelito también de caramelo Le vamos a poner un poquito de zoom Ahí, para ver bien esta carita que está acá Que tiene ojitos de nariz y de boca Ahí está Bien Vamos a encender la luz Para verlo bien de cerquita Que es un papel caramelo Con esta carita Con esta ilusión óptica Ahora vamos a ver los ojitos Un ojito El otro ojito La nariz y la boca Esto de abajo El costadito Va a ser muy bien de ojito Del otro costado El nariz y la boca Bueno Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Con esta carita Y será Y será Y será Y será El nariz Y será El nariz Y de cerquita Hasta Otro video Si ya quieres De iros a las moscas Y será Y será El nariz 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 Gracias.